¿Qué tal mi gente? Preocupación extrema por parte de la familia de Diddy Kong sobre PuffDaddy y es que parece ser que ha perdido muchísimos kilos, esto le está pasando factura creía que nunca iba a llegar y a esto se le suman 6 nuevas demandas con respecto a las más de 120 que ya decían que tenía, ya se acerca a las 130 así que mi gente si os parece vamos a ver esta increíble última hora os invito a suscribiros totalmente gratuito a que presionéis el like para ayudar al vídeo y campanita importante para avisos de vídeos y directos bueno fijaros y es que según ABC el magnate del rap sin Diddy Kong afronta 6 nuevas demandas por abusos íntimos incluida una aún menor es decir que siguen también apareciendo más menores que o a día de hoy los son o en algún momento lo fueron porque estamos hablando que todo esto empezó por la primera década del año 2000 incluso se dice que ya en los años finales de los 90 ya hacía este tipo de fiestas y bueno ahí empezaría un poco la trama bueno las demandas civiles llegan un mes después de ser acusado de un plan de larga duración de tráfico íntimo y extorsión fijaros esta foto Cindy D. Combs en el Tribunal Federal de Nueva York sinceramente pensé que cuando vi la foto antes de leer el título pensé que era el hijo de Will Smith o sea un chico joven y es que se ve de lado se veía gordito por todos lados por el cuello por los hombros por la cara no parece ni él podéis fijaros o sea es que no parece ni él o sea es increíble la cantidad de kilos que ha podido perder a consecuencia de que se creía intocable y al final pues ha acabado así bueno Cindy D. Combs se ha enfrentado este lunes hora local de Nueva York a seis nuevas demandas por abuso íntimo incluida una que acusaba al magnate del RAP de agredir a un menor las demandas civiles se presentaron un mes después de que Combs fuera acusado penalmente por lo que los fiscales describen como un plan de larga duración de tráfico íntimo y extorsión el abogado de Combs no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes evidentemente ahora que le ha venido esto es como un poco a desmano no se lo esperaba y el abogado ha pasado de decir es inocente, es inocente, es inocente a decir bueno yo ahora mismo ¿con qué le digo a la prensa? seis nuevas personas ya van cerca de 130 personas demandadas a Didi Combs que es muy buena persona aunque sea imperfecto es muy buena persona un gran padre, un gran marido y un gran no sé qué es que eso ya no se lo cree nadie yo entiendo que es el trabajo y el papelón que le ha tocado pero yo creo que hubiera sido mejor casi aceptar algunas de las cosas de que se le imputan pedir perdón y empezar a resarcir a estas víctimas bueno el rapero ha negado haber actuado mal en otros casos civiles en su contra y se declaró inocente en su caso penal bueno las demandas fueron presentadas en un tribunal federal de Nueva York por demandantes anónimos incluido un hombre que acusa a Combs de agredirlo cuando era menor de edad entiendo que ahora ya será mayor de edad década de abuso vio y coaccione y por este motivo realmente no se le da la libertad condicional o la libertad hasta que sea el juicio ¿el por qué? pues porque puede coaccionar de nuevo a estas personas bueno durante décadas sin Didi Combs abusó íntimamente vio agredió amenazó y coaccionó a mujeres hombres y niños para obtener gratificación íntima afirmar su dominio y ocultar su conducta abominable decía una de las demandas presentada por un demandante de Joan Doe el demandante alegó que durante una fiesta en la mansión de Combs en Hamptons en 1998 fijaros os lo estaba diciendo al principio del vídeo yo creo que incluso a finales de los 90 ya estaba empezando a ser su fiesta el rapero le ordenó que se bajara los pantalones y luego le acarició los genitales bueno dijo que en ese momento tenía 16 años en aquel momento tendría Didi Combs aproximadamente pues 28 años aproximadamente vale bueno Combs fue arrechado en septiembre y acusado de tres delitos graves por conspiración para extorsionar tráfico íntimo y transporte para dedicarse a la prostitu y lo que le continúa se declaró inocente el 17 de septiembre un juez denegó la solicitud de libertad bajo fianza de Combs el 10 de octubre y fijó la fecha del juicio para el 5 de mayo del siguiente año de 2025 las demandas del lunes fueron presentadas por el abogado Tony Busby con sede en Houston quien dijo que representa a 120 personas que acusan a Combs de abuso Busby Law Firm ha asegurado que en un comunicado que planea presentar demandas adicionales contra Combs en la próxima semana es decir que aparte de estas 120 más estas 6 nuevas estas casi 130 se le van a sumar seguro porque ya las está tratando ya las está formalizando algunas más con lo cual están muy pendientes del canal las próximas semanas los próximos meses porque van a seguir saliendo ¿vale? y aquí tenemos pues ya no solo hasta mayo vamos a tener imaginaros luego en mayo que si un recurso que si no sé cuánto que si no sé qué en fin entiendo que aquí va a haber bastante tela que cortar dicho esto mi gente vamos con la última hora ahora sí desde un programa de Estados Unidos desde Telemundo desde Miami vamos a ver exactamente qué han dicho las nuevas 6 demandas fueron presentadas hoy anónimamente en una corte federal en Manhattan dos de ellas por mujeres y cuatro de forma anónima cuatro por hombres que acusan a Combs de agresiones sexuales que se remontan a 1995 las seis demandas fueron presentadas por este abogado de Houston quien ya representa otras presuntas víctimas ciertamente habrá personas mencionadas en esta demanda que sorprenderán a mucho es decir que entiendo entiendo que van a ser algunos han sido seis seis personas que de forma anónima han demandado es decir que no no se sabe su nombre pero que realmente segunda a entender este abogado por las palabras que está diciendo que si nos van a sorprender es porque son famosa o famoso uno de los demandantes de Carolina del Norte tenía según los documentos legales solo 16 años en el momento de la presunta agresión él afirma que Combs le ordenó desvestirse y le tocó sus partes íntimas durante una fiesta en los Hamptons en 1998 un hombre de Nueva Jersey afirmó en una demanda separada que trabajaba como seguridad en una fiesta de blanco en 2006 cuando presuntamente Combs le dio dos bebidas alcohólicas que él cree estaban mezcladas con éxtasis y otras drogas seguramente lo estarían antes de que supuestamente fuera empujado a la fuerza a una furgoneta y alegadamente agredido sexualmente por Combs muy normal muy normal tú quieres algo bueno lo empuja a una furgoneta y lo agrede normal esto para Didi Combs será normal un día más del montón otra acusación proviene de una mujer que con 19 años fue presuntamente agredida sexualmente por el rapero en 2004 durante otra fiesta privada Combs quien actualmente se encuentra detenido en una prisión federal en Nueva York por cargos separados de tráfico sexual y asociación delictiva ha negado todas las acusaciones tanto civiles como penales a través de sus abogados la defensa insiste en que Combs no ha cometido ninguna agresión sexual esto es lo que os digo yo creo que es una huida hacia adelante tiene que tiene que empezar a asumir los errores que ha cometido en su vida los abusos las coacciones las vio y decir mira pues voy a restaurar lo máximo posible con mi pena en prisión y con el dinero que para restaurar lo máximo posible todo el daño que haya podido hacer esto es insostenible por su parte los abogados que representan los demandantes afirman que esta es solo la primera ola de lo que se espera sea una serie de demandas wow bueno mi gente lo dejamos por aquí me gustaría que dejase vuestro comentario segundo porque no paran de saltar vídeo que nada estaré al tanto de cualquier última hora según el abogado ha dicho parece ser que hay nombres que nos podrían sorprender entiendo que cuando nos pueden sorprender no es porque tenga un nombre raro sino porque es un nombre conocido sea un famoso o famosa así que bueno estaré pendiente a ver si me entero de quienes son esos famosos de esas 6 nuevas demandas que han salido hoy mismo hoy día lunes nos vemos en el siguiente bueno ayer lunes perdón nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo un saludo un saludo